Alexis del Pozo, jefe de comunicaciones de la Misión de Paz de la Organización de Estados Americanos, considera que el papel de los medios de comunicación en el proceso de paz ha sido importante porque si bien manejan un poco de sensacionalismo, dice han abordado el tema con imparcialidad. Cuando los medios de comunicación se comprometen también con el proceso de paz, la información llega con más fuerza y de una manera más profunda a la gente y la gente logra entender la dimensión de lo que significa un proceso de paz. Y en ese sentido yo creo que en Colombia hay un desafío gigantesco. Después de un conflicto tan largo, tener esta posibilidad de llegar a una eventual paz, creo que los medios de comunicación tienen muchas cosas que hacer y un papel muy grande. El análisis se realizó en medio de una conferencia en el marco de las actividades de la Semana del Periodismo del Círculo de Periodistas de Santander. Alexis también resalta que es un buen ejemplo el que está dando Colombia comparado con procesos de paz que se llevaron a cabo en Nicaragua, El Salvador y Guatemala en la década de los 90. Una guerra debe ser lo más atroz que le puede pasar a una sociedad. Y Colombia a pesar de todo está trabajando quizás como la mejor experiencia a nivel mundial en términos de justicia transicional, a pesar de todo, y además lo hacen en medio de un conflicto. Eso es muy valioso y por supuesto es difícil, pero yo creo que hay muchas lecciones aprendidas de Colombia para el mundo. Sin embargo, asegura que el post-conflicto debe estar bien planeado. Sería ideal que todo el mundo y la población sobre todo rural conociera con muchísimo más detalle todo lo que se está negociando. Históricamente es, yo creo que es uno de los procesos más importantes que ha estado viviendo Colombia. En el desarrollo de ese evento estará mañana en la ciudad el general Oscar Naranjo, designado como ministro del post-conflicto. Gracias.